¡El cabrón trae un arma! ¡Una pelea de espadas! ¡Al suelo! ¡A poco! ¿Querrá matar a uno de los dos? ¡A ti, pedazo de idiota! Estrategia de desestabilización. Poner en peligro a un agente, atacar la ciudad, interrumpir el tráfico, controlar a los medios y asesinar a un líder popular. Lam está aquí. Dice que sabe lo que va a pasar. ¿Acaso es adivino? Tiene más experiencia de campo que nadie de este edificio. Sería una temeridad. No hacer el caso. ¡Al menos los míos la han cagado a lo grande! ¡No se quedan en simples cagadas como los tuyos! Sí, está bien muerto, ¿no?